En el día de hoy nos encontramos en el barrio Palmira, donde estamos dándole a conocer y realizando las pruebas para casa a casa en todo el barrio. Inicialmente se empieza con una encuesta casa a casa, donde se le da la explicación a la persona o al paciente de la prueba que se le va a realizar, teniendo en cuenta el allegamiento del encuestador hacia la persona, se procede a realizar la toma de muestra por los profesionales de la Secretaría de Salud, los cuales llegan a cada una de sus casas con toda la dotación adecuada para poder ingresar y hacer una toma de muestra adecuada. Terminado la toma de muestra, estas muestras se dirigen hacia el laboratorio con su proceso de embalaje y proceso de toma. De ahí el resultado se nos está llegando a más tardar en dos días, 48 horas, para poder nosotros así, poder notificarle al personal que se le realizó la toma, sea negativo o sea positivo. Pues sí, es muy bueno porque así van hasta sus casas y le hacen el procedimiento directamente a la casa, ya que hay muchas personas que nos da miedo evacuar hasta una clínica o un laboratorio para que hagan el procedimiento, ya que la alcaldía está facilitando el procedimiento en sus casas, pues sería muy bueno.